¿Quieres robos gratis? Pues es tanta suerte, el día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas, te he dicho. Ya está aquí, chavales, la update número 23 en Weapon Fighting Simulator. ¿Y a qué vengo por aquí, chavales? Pues vengo a traeros unos códigos de nuevo. Si te gusta este juego, si te gusta Weapon Fighting Simulator, déjame un like que yo lo vea y suscríbete al canal que es todo gratis. Así que nada, chicos, me dispongo a deciros los últimos códigos que han salido publicados. Para canjear los códigos de este juego tenemos que dar a nuestra ruedecita favorita. Y aquí, chavales, aquí abajo donde tenemos que poner los códigos del juego. En este vídeo voy a decir solo los últimos códigos que han sido publicados, ¿vale? Que son estos. Tradespar, ¿vale? Que nos va a dar multiplicadores. Bueno, todos los códigos nos van a dar multiplicadores. Tradespar. Y tenemos tres. Vamos a canjearlo. Ole, ahí, ¿cómo que este código no es válido? ¡Este código no es válido! Bueno, chavales, pues si código no lo pongáis ahí que está tocado, tocado. El siguiente código es este, SWORD. Vale, que nos va a dar multiplicadores. ¡Reclamado! También tenemos este, MAP15. Continuamos en la serie de códigos con este, Banshees. Vale, que también nos va a dar multiplicadores. ¡Ole! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más, chavales! ¡Fighting! Multiplicadores para todos. También ha sido publicado este. Likes 275. Bueno, aquí nos va a dar más multiplicadores. ¡Ole! Ya tengo la bolsa casi llena, ¿eh? Trece objetos me han dado. ¡Trece multiplicadores que llevamos! Y mira, aquí quedan dos. MAP16. Multiplicadores para nosotros. ¡Ole! Y MAP17. Que también nos va a dar multiplicadores. ¡Ole! Mira, tenemos ya 17 objetos en la mochila, ¿eh? ¡Espectacular, chavales! ¡Códigos espectaculares! ¡Ey! Tenemos un evento de por dos, chicos, ¿eh? Aprovecharos. Si queréis jugar a este juego, aprovechar que tenemos ahora mismo un por dos. Un evento por dos. Y ya está, chavales. Estos son los códigos que hay nuevos. Oye, si queréis más códigos de este juego, echan un mitacillo a ese vídeo de ahí. A ver si hay alguno que sigue activo. Y chicos, nada. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!